Hola chicos, bienvenidos en Fantasión Zelda, soy Kuyabono, vamos a seguir con Tell Me Why Estábamos en un momento interesante la verdad, así que vamos a seguir Gracias por venir conmigo Escucha, sé que ha sido difícil, estoy muy agradecido de que hayas estado conmigo Firewood fue increíble, pero no había nadie realmente conmigo, ¿sabes? Solamente tú Bueno, hermanos y hermanas, ¿no? Pero ha sido mucho más que solo hermanos y hermanas, es por eso que quiero agradecerte mucho En verdad no tienes que... Me salvaste la vida, Alison Solo para que acabaras encerrado en Firewood el resto de tu infancia Espera, ¿todavía te culpas por eso? No, fue decisión mía Es solo que... Te robé la vida, Tyler Y después la desperdicié por completo Eso no es verdad Estás por ir a Denali, Michael será un chef famoso, ¿y yo qué estoy haciendo? Nada Deja de menospreciarte Nada Trabajaste por tu título en contaduría Y tu arte es bueno Muy bueno Ya deja de menospreciarte En cuanto resolvamos esto, venderemos la casa y tú te irás a Juno Vas a triunfar Lo hace sonar tan fácil No Nunca la tuvimos fácil Pero siempre salimos adelante, ¿no? Sí Tienes razón Oye Donde sea que el guardabosque Tyler termine Será mejor que baje de las montañas para visitar a los citadinos de vez en cuando ¿Ok? Por supuesto Como sea Eso tardará en suceder Tenemos tiempo Ah, sí Por supuesto Lo tenemos Así que ahora supongo que conocemos la historia ¿Eh? Mary Ann estaba cansada de Delos y Delos estaba cansada de ella Tal vez fue muy orgullosa, pero Trabajó tan duro durante tanto tiempo Y Sí, lo sé Pero que Dios mío se está agregando Sorry Cuando llegó a su límite No había nadie para ayudarla Ni siquiera Tessa O Eddie Cuando escuchó que servicios sociales vendría ella Ella Se rindió Pero Matará a sus hijos ¿En serio? No lo sé Todavía se siente como que algo hace falta ¿No? A lo mejor es que ella se iba a suicidar Pero Al ver que Tyler La vio Se viene y puso nerviosa Nunca vas a entender lo que estaba pasando por su mente Ni siquiera ella entendía Tal vez siempre va a sentirse así Tal vez siempre va a sentirse así Es una teoría En cuanto llegue al sillón me voy a quedar dormido Mejor recupérate Todavía tenemos que limpiar un poco antes de dormir ¿Tenemos que hacerlo? Oye A quien empaque más le toca el sillón grande esta noche Mierda Alisson Voy por el extintor Oye ¿Quién es ese? Tyler ¿Estás bien? Alisson Tranquilo Quédate ahí Yo lo hago Vaya leche le han dado No se la saben ¿No? Intentando encubrir cosas ¿Qué pasó? Había un Un tipo Me golpeó en la cara con la puerta ¿Qué tipo? ¿Qué? ¿Cómo era? No estoy seguro No pude ver bien Y estaba todo de negro ¿Por qué alguien intentaría quemar nuestro granero? No lo sé A ver Vamos a ver el siguiente coleccionable ¿Dónde está? Ah Vale Ya sé Pero Lo voy a averiguar Bueno Por lo menos nos dejó la chefarra Así que ¿Eri te enseñó a apagar un incendio? No Yo aprendí sola ¿En serio tenía que romper todo? ¿Buscó debajo de la alfombra? ¿Buscó debajo de la alfombra? Esta lata de gas ya estaba aquí esta mañana No la trajo con él Ahí está Por lo menos Sé que paso a este lugar de cabeza La bruja de la luna La bruja de la luna es una vieja y poderosa bruja Ella atrae a víctimas inocentes a lo profundo debajo del hielo Y las atrapa para siempre Y esa es la bruja del hielo Ya tenemos el último coleccionable El muy patán incluso tiró los cajones ¿Eso es una caja debajo del granero? Sí ¿Qué carajo? Creo que aquí comenzó el incendio ¿Entonces estaba tratando de quemar lo que había adentro? Hay que revisarlo Voy a quitar unas tablas más para llegar a ella ¿Dónde podríamos conseguir una herramienta para hacer eso? ¿Eso es una caja debajo del granero? Sí ¿Qué carajo? Creo que aquí comenzó el incendio ¿Entonces estaba tratando de quemar lo que había adentro? Hay que revisarlo Voy a quitar unas tablas más para llegar a ella ¿Dónde podríamos conseguir una herramienta para hacer eso? Supongo que ahora sabemos cómo hizo Lolo Vamos allá, a ver qué hay ahí Atrás, atrás, le estaré bien ¿Qué hay ahí? ¿Serioso? Bueno, yo lo conozco a una persona que decoraría una caja de almacenaje como esta Marianne Vamos a abrirla Tres lígitos ¿Alguna idea? Marianne nunca fue una persona de números ¿Qué es eso de ahí? Algún tipo de talla No estoy seguro de que es A ver Oye, mira Es el mismo símbolo La guardiana de los secretos Bueno, veamos si podemos encontrar algunos números Es justo la que estaba buscando Es justo la que estaba buscando ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah A ver ¿Vale será? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahora no veo nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Encontraste algo? Solo damos un segundo Escribimos un montón de historias Cuarenta y siete No sé No se me ocurre No se me ocurre nada Perdón ¿Y dónde es el cero? Uno, tres, cero Se ve muy poco Por aquí hay un uno Un tres y un cero ¿Esto lo logró? No me había fijado Se ve muy poco Supongo que ella no sabía Qué clase de patán Resultaría ser Querida María Necesito verte otra vez Sé cómo suena eso Y no quiero que pienses Que te persigo a ti Y a las niñas En The Los Crossing Siempre me he tomado Mis votos muy en serio Pero algo pasó Cuando te conocí Cuando estamos juntos Siento como si fuera Manejando a cien Con las luces apagadas Y no quiero parar nunca Sé que no está bien Y ambos tenemos mucho que perder Pero necesito estar contigo otra vez Espero que tú sientas lo mismo Símbolo de corazón Por data Te cumplió algo Para la presión No puedo esperar A ver cómo te queda Mierda Qué difícil Miriam Lamento que estés en esta situación Este tipo Trata de convencer a Marian De abortar Y ella quería tenernos Miriam Lamento Que estés en esta situación Yo sé que piensas Que serías Una gran madre Y no dudo Que algún día Lo seas Pero en este momento Tenemos que asegurarnos De no arruinar Tres vidas Mi matrimonio No ha estado bien Desde hace un tiempo Pero ella no se merece esto Pero más que nada Me preocupas tú A la gente le gusta hablar Y yo no quiero Que tengas que pasar por eso Yo sé que el dinero Ha escaseado Pero haré Lo que pueda Para ayudarte A hacer lo correcto Solo avísame Cuando lo necesites Es Sam Eso es todo Qué carajo Entonces Marian escondió una caja Debajo del granero Una caja llena de cartas De nuestro irresponsable padre Puso todo el lugar de cabeza Y no se llevó nada Lo único que quería Era esa caja Y estaba dispuesto A quemar el granero Para deshacerse De lo que había dentro Sabes lo que eso significa ¿Verdad? Sí Ese tipo Tuvo una aventura Con Marian Y acaba de tratar De quemar la evidencia Debe haber escuchado Que estábamos vaciando la casa Y le preocupaba Que la halláramos Ya sé Yo No puedo quitarme El presentimiento De que lo he visto aquí antes Malizán Malizán No No sé tú Pero yo no he olvidado Nada sobre esa noche Habría dicho lo mismo Pero Algo se sintió Diferente Necesito ver el resto Pero ya sabes Qué sucede ahí abajo Esa es la cosa No estoy seguro De saberlo Bien Vamos Quizá botas de trabajo No sé Botas de pesca El loco pasador Espera ¿Había alguien aquí Esa noche? ¿En el bosque? No Solo fue Yo Yo vi Aquí en Carajo Vi realmente Carajo Fue el directo Hacia eso Sin paradas Sin vueltas Tenía una misión Tenía una misión ¿Había alguien acá? El loco pasador ¿Qué? No Eso Ese fue el loco cazador ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Esa noche Yo Pensé haber visto al loco cazador En el bosque Pero supongo que era solo algún patán Algún patán que solo Se paró ahí Y vio como nuestra madre Me perseguía con una escopeta ¿Crees que fue el mismo tipo? Tal vez Digo Tiene que haber sido él, ¿no? Usaba la misma ropa de pesca Sí A menos que todos los que se quieren meter con nosotros Están coordinando su vestimenta Y espera Él estuvo ahí antes ¿Verdad? Días antes de la muerte de Marian Quizá Espera ¿Sientes eso? Sin titubear Sabía a dónde iba No encontré Tyler, aquí no Mamá discutió con alguien en el muelle De nosotros Tenemos que saber si fue el mismo tipo ¿Qué tal si no es ese recuerdo? ¿Qué tal si es? Ya no pasaremos por eso Tenemos que arriesgarnos ¿Tenemos qué? Alguien acaba de incendiar el granero Sí Y eso quiere decir que nos acercamos a algo No voy a ir a ese muelle Solo una vez más Por favor Siempre hay Una vez más Y cada vez que parece que ya terminamos con esto Aparece algo nuevo ¿Y si así podemos descubrir quién es nuestro padre? Entonces vivamos nuestras vidas sin él Como siempre lo hemos hecho Por favor, necesitamos la verdad Por ella ¿Y qué si yo no quiero saber la verdad? ¿Alguna vez consideraste eso? No Solo presionaste y presionaste Y tienes que asumir la responsabilidad Que te toca por la muerte de Marianne ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decirme eso? No lo hice Pero sí lo hice, ¿verdad? Antes A Eri Pero juro que no acabo de decirte eso ¿Entonces ya no podemos confiar en nuestras voces? No No lo sé Vale Vamos Lo haré En realidad creo que él no fue Pero no sé Cuidado Depárate de mi pie ¿Escuchas lo que dice? Cállate Que mamá no nos vea fuera de la cama Te lo dije Te dije que eso sucedería Pero casi lo teníamos Éramos nosotros Y él no habría que pelear con un hijo Concéntrate en él ¿Sí? No piensas en nada más No Venga No te debo Nada No has estado un poco Como loca Últimamente ¿Qué es lo? Solo trato de sobrevivir Si quieres asegurarte de que no haga nada desesperado Ayúdanos Préstame dinero ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvo? No puedo, Tyler Pero Estábamos tan cerca Es Sam Por la voz Venga, Allison Lo siento No puedo más ¿Es todo? Te rindes Así nada más No puedes hacer esto Te lo debemos Mary, Allison Y nada de lo que hagamos Va a cambiar eso No te vayas Por favor No puedes seguir huyendo de esto Alguien O solo se va a poner peor Yo admito que es duro Pero Es que es Sam Por la voz No te veo nada ¡Auch! ¡Cuidado! ¡Separaste mi pie! ¿Escuchas lo que dicen? Cállate Que mamá no nos vea fuera de la cama No hay dinero Nunca te he pedido nada Pero justo ahora te necesitan Eso nunca pasa Tengo todo lo que necesito Para evidenciarte en el granero ¿Y qué? ¿Qué crees que pase después de eso? ¿Qué quieres decir? Bueno Si esas niñas tienen un padre ¿En serio crees que existe una corte allá afuera Que te deje quedar con ellas? ¡No! No tienes derecho sobre mis hijas Lárgate de mi propiedad Ahora Si alguna vez regresas ¡Te voy a matar! ¡Ay, Lizón! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero no me paréis las cosas! ¡Ay la hostia! ¡Que se me acaba de terminar! Oye, yo quería saber Cago en la Pañeta madre ¿En serio? ¿Termina así? Entonces a lo mejor no es que quisiese hacerles daño Es que apareció el otro En fin, vamos a ver las decisiones Taylor y Allison Taylor Sintió que Allison desechó sus sentimientos Cuando eligió su recuerdo en la casa 58% eligieron el recuerdo de Tyler Y el 42% eligieron el recuerdo de Allison ¡Qué maravilloso! Tyler se sintió escuchado sobre necesitar tiempo Cuando Allison rechazó mostrar la casa Aceptaron la cita 34 63 rechazaron Guay, entonces ahí le hice bien Allison tuvo esperanzas de convertirse en una familia cuando Tyler perdonó a Eddie El 80% perdonó a Eddie El 20% no lo perdonó Bueno Está bien, entonces Eddie Brown Eddie se conmovió con el perdón de Tyler El 80% el 80% perdonaron a Eddie El 20% no ¿Quién? Michael a Avila Michael se sintió animado por el cumplido de Tyler El 80% aceptaron el cumplido El 20% lo rechazaron Yo me alegro de haberlo aceptado Tessa se sintió rechazada por los gemelos El 81% Perdonaron a Tex El 19% no perdonaron a Tex Lo siento Pero es que Hizo las cosas muy mal Tex Yo estoy contenta de las decisiones que he tomado en este capítulo ¿Eh? Hay algo más Mira esto ¿Qué opinas? ¿Lo intentamos? Creo que los duendes traviesos tienen un escondilla más que revisar Vamos Qué bonito Y me lo dejan así Qué bueno Pues nada Oye Este capítulo lo terminamos aquí Y en el próximo Ya empezamos episodio 3 Y A ver Cómo termina la historia En principio Solo hay 3 coleccionables Así que Uno, dos, tres Tres Solo hay 3 capítulos En el capítulo 3 Es el más corto Así que a ver Cómo va la cosa Va a ser el más cortito de todos Así que supongo que la próxima vez que pueda terminar Mi way Para subir los vídeos Pues lo terminaré Si tengo tiempo Si no, no Depende de lo largo que sean las zonas Pero la verdad Tengo ganas de terminármelo Así que chicos Espero que esperéis con ansias Que empecemos el episodio 3 Que empecemos el episodio 3 Yo lo estoy esperando con muchas ansias Este capítulo 2 Bueno, este episodio 2 Me he quedado bastante contenta con lo que he elegido Menos por el Lo de A ver Al final parece que acerte En lo de elegir La decisión de Allison Pero costa eh Pero bueno Me alegro de haber acertado La verdad Y me alegro de las decisiones que tomé con Brown Pero Teresa sigo pensando Que no se lo merece Que le perdonen Que si Era la mejor amiga Se preocupaba y todo lo que tú quieras Pero no me gusta Y con Michael Estoy Orgullosísima De haber empezado así Por Tyler Así que bueno chicos Nos vemos en el próximo episodio Yo me voy a dormir Que paséis buena noche Buenas tardes O buenas mañanas Y Adiós